Hola chiquichigas, bienvenidos a mi canal LeteluxCerdos y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el 34º episodio de mi serie Survival, como sabéis en el anterior episodio estuvimos haciendo esta granja de cactus y en este episodio lo que vamos a estar haciendo va a ser pues nada voy a estar haciendo una simple granja de discos, vale nunca he hecho una, de hecho la voy a hacer un poco a mi modo así que vais a ver como experimento, pero en lo que consiste esta granja de discos que veo que no está el esqueleto o es este blanquito no tengo ni idea en lo que consiste la granja de esqueletos es, hay de esqueletos de discos, como sabéis para conseguir un disco lo que tenéis que hacer ahora mismo estoy capturando el esqueleto por si os lo estáis preguntando, para conseguir un disco lo que tenéis que hacer es hacer que un esqueleto dispara una flecha a un creeper y si ese creeper muere con la flecha del esqueleto vais a conseguir la polva es decir, el loot normal del creeper vale, lo que te da normalmente y un disco un disco aleatorio si o si, te va a dar un disco así que me gustaría coger mi granja de creepers que la tenéis en el 32º episodio vale, al final de este vídeo vais a tener una lista de reproducción así que si accedéis a esa lista de reproducción y vais al 32º episodio el episodio 32º 32º que no sé hablar vais a tenerla ahí, vale como hacer una granja de creepers y hoy vamos a hacer una pequeña modulación, por así decirla una variación de esta granja de creepers y vamos a intentar hacer una granja de discos es decir, que tenga las dos partes la granja de creepers es decir, la granja más que de creepers de pólvora ojo que me va a matar, eh bueno, si me mato no pasa nada ahí estamos, tengo el totem pues eso una cosa va a ser la granja de pólvora full pólvora y otra la granja de discos y de pólvora vale, o sea va a ser una granja o sea, la gracia la gracia de conseguir la o sea, la gracia de ponerme la granja en modo pólvora es que voy a estar con la espada de saqueo 3 y voy a conseguir el triple o no sé qué porcentaje es pero bueno voy a conseguir mucha más pólvora pero si estoy en modo esqueleto no voy a conseguir tanta pólvora pero sí que voy a conseguir un montón de discos así que nada esa sería un poco un poco la intención vale luego con los discos no sé qué voy a hacer la verdad es que esta granja la estoy haciendo por hacer pero siempre me me ha gustado iniciar un mundo y ponerme a farmear discos no me digáis por qué pero creo que o sea, se me hace muy muy divertido tío esperar a que se haga de noche o sea, yo creo que está a la altura no, de hecho creo que es incluso más divertido para mí conseguir discos que matar Wither Skeletons es que creo que es mi actividad favorita y no lo digo de broma no lo digo de broma creo que con lo que mejor me lo paso en plan así matando y tal ni es matando el Ender Dragon ni nada, nada consiguiendo discos tío te lo juro te lo juro vale, me va a volver a matar a ver si puedo comer a ver por favor claro si es que si me haces esta emboscada me pongo el otro totem perfecto estoy intentando meter el esqueleto aquí dentro para luego hacerle un tunel vale, la araña no pasa por aquí perfecto entra entra, perfecto nos dispara ah bueno no nos han ni disparado tú vale, perfecto bien no sé si se va a poder hacer una granja de hormigón pero estaría interesante la verdad lo que sí que sé es que se pueden hacer duplicadores de hormigón lo cual no me no me llama mucho la atención lo digo por si alguno me lo dice en los comentarios que se puede hacer duplicación de concreto bueno de bloques que tienen gravedad no lo voy a hacer porque no me llama no me llama duplicar es que para eso me pongo en creativo o sea literalmente me pongo en creativo y me pongo a duplicar arena y graba o sea no tiene sentido entonces prefiero irla consiguiendo por mí mismo si hay alguna granja o algo pero no tiene mucho sentido que haya una granja de eso pero bueno entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser ir probando vale bueno no vamos a ir probando vamos a hacer como una pequeña zona con un esqueleto disparando flechas ese esqueleto va a estar disparando a lo que vendría a ser un golem vale un iron golem y entre la flecha del esqueleto y el iron golem para que el esqueleto no le de al golem de hierro y le quite vida pues lo que vamos a poner vamos a poner vamos a poner agua vale para que para que cuando sabéis que si disparáis una flecha en el agua dentro del juego la vida real no tengo ni idea seguramente bueno no tengo ni idea no o sea pasó lo mismo pero o sea dentro del juego pues disparas una flecha en el agua y la flecha va con menos velocidad pues eso es lo que vamos a hacer que el esqueleto dispare que la flecha vaya por por el agua y que vaya con menos velocidad de tal forma que nunca pueda golpear al iron golem vale así que nada deseadme suerte porque la verdad es que hace bastante que que no hago cosas de estas en plan un esqueleto disparando a un ya no granjas de discos que nunca he hecho una y es la primera vez que la hago de hecho en este survival la mayoría de granjas que he hecho es la primera vez que las he hecho lo cual me mola bastante pero una granja de discos siempre como que he tenido esas ganas de hacerla pero no he tenido del todo no he encontrado el momento y yo creo que hoy me he despertado con ganas de hacer una granja de este estilo así que vamos a ponerle la name tag lo vamos a llamar skelly en el anterior episodio conseguí uno ya sabéis en el trigésimo tercer episodio hice una granja de cactus y pues pues eso me cace uno pero lo que pasa es que me puse en pacífico para para hacer una grabación que bueno al final ni puse en el vídeo pero bueno quería probar y no me no me terminó de convencer y para hacer esa grabación pues me puse en pacífico para que no me mataran y pues la lié bastante así que nada lo que vamos a hacer va a ser este sistema que estáis haciendo ahora me gustaría que funcionara todo con la misma palanca porque pues porque mola más hacerlo así entonces la gracia de la palanca sería que si yo desactivo la palanca o sea ahora lo estoy haciendo como un mecanismo en cual consiste si yo desactivo la palanca es decir el mecanismo de tridentes deja de funcionar pues el bloque que va a estar bloqueando lo que vendría a ser el esqueleto se desactiva o sea se desactiva no perdón deja de bueno deja no se contrae por así decirlo vale es decir se desbloquea y deja disparar al esqueleto o sea repito porque me he expresado bastante mal si está lo de los tridentes funcionando vale el trident killer este reloj no sé por qué está ocurriendo la verdad bueno está ocurriendo porque claro el esto el observer envía una señal y claro por eso está ocurriendo verdad si no es por no es por la palanca a ver lo repito voy a hacer un trident killer vale el trident killer ya está hecho si yo activo el trident killer es decir el trident killer está activado solo o sea se activa solo el trident killer si yo tengo el trident killer activado el bloque de el bloque naranja este tiene que estar bloqueando al esqueleto si yo activo la palanca es decir el trident killer se desactiva aunque esto ya es un poco raro porque el trident killer para estar desactivado la palanca tiene que estar activada eso ya de si de por si es bastante raro pero bueno si activo la palanca es decir el trident killer se desactiva por así decirlo y bueno entonces se desactiva el trident killer pues lo que tengo que conseguir es que el bloque que estáis viendo aquí se se eche para atrás es decir que deje disparar al esqueleto vale entonces esto es lo que voy a estar haciendo un poquito vamos a poner la palanca aquí ahora mismo estoy experimentando no se donde voy a poner la palanca porque la verdad estoy testeando bastantes cosas ya sabéis que la redstone pues no es mi punto fuerte sinceramente o sea hay que ser sinceros en esta vida y no es mi punto fuerte creo que hemos encontrado un sistema bastante bueno así que ya tendríamos un poco la palanca no yo creo no sé si es necesario del todo este reloj de redstone pero bueno ya lo ya lo iremos viendo actualmente lo que ojo eh no me vengas aquí a explotar por favor a ver vamos a matar este otro hago una granja de creepers y hay más creepers abajo que arriba macho esto es flipante entonces vamos a dejar la pólvora por aquí no viene ninguno más ¿no? vale perfecto pues bueno no se están exponeando creepers bueno en teoría si que se estarían exponeando uno que otro pero no se están exponeando demasiado porque no estoy en el punto de de spawne óptimo así que tranquilos no os preocupéis por eso aún así de vez en cuando va a caer alguna ya os lo digo pero bueno ni ni os molestéis por eso así que vamos a hacer la zona ahora estaría haciendo la zona en la que estaría el esqueleto y el esqueleto tendría que estar disparando el Iron Golem vale ¿qué pasa si dejamos que el esqueleto vaya disparando el Iron Golem? que el Iron Golem tiene una salud y va a llegar un un momento en el que el Iron Golem pues va va a morir otro truco que podríais usar sería poner una bruja aunque no sé hasta qué punto o sea se podría probar de poner una bruja porque usan pociones para regenerarse a sí mismas y pues en vez de hacer tanto cálculo poner la bruja ahí directamente que el esqueleto la vaya disparando que la bruja no tenga acceso al esqueleto lo cual sería bastante fácil en plan pones la bruja un bloque y medio por encima del esqueleto que el esqueleto lo dispare bueno claro es que claro el esqueleto no dispara brujas ah pues nada entonces ya no se podría hacer el esqueleto no dispara brujas es verdad pues nada ya no tiene sentido es verdad pues nada vamos a hacer por aquí esta zonita aquí es donde estaría el esqueleto y pues os voy a dejar un pequeño un pequeño timelapse vale y en cuanto me ponga a colocar el esqueleto y tal pues volvemos gente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! tengo el esqueleto aquí entonces lo voy a desbloquear perfecto y el esqueleto debería moverse un poco vale de tal manera que ahí está tenemos el esqueleto que se va a ir moviendo hasta subir ahí entonces lo vamos a ir bloqueando con bloques porque evidentemente no va a llegar a la primera aunque lo he cuidado y tal pero bueno o sea evidentemente está demostrado que si los cuidáis van directos no me jodas ah pues ha ido directo gente vaya pues nada ya os digo si le ponéis una name tag va a hacer lo que vosotros penséis demostrado lo que habéis de ver aquí si les ponéis una name tag va a hacer lo que vosotros penséis así que ya sabéis le ponéis una name tag bueno más que para que os haga caso para que no se despaune evidentemente y lo ponéis en ese agujero tiene que ser un agujero en el que no se pueda mover vale para evitar pues iba a decir distorsiones no evitar tiros que no quisiéramos provocar como podría ser impactos en el iron golem así que lo que vamos a hacer va a ser pues colocarlo como he dicho en una zonita de uno por uno bueno de uno por uno por dos de altura vale así que vamos a quitar todos estos bloques perfecto y pues ya tendríamos un poco la zona del esqueleto vale la bueno el bloquear y desbloquear el bloque ya súper simple vale cada uno ya lo hará a su manera y se adaptará un poco a su territorio yo pues claro tengo esto aplanado y tal no sé como lo tendréis vosotros no sé dónde habréis hecho la granja y tal así que cada uno que lo haga a su manera pero bueno lo suyo sería poner un esqueleto y poner un poco de agua vale y pues un iron golem en el otro lado así que voy a intentar ahí estamos si quito este no pasa nada bien vale el esqueleto está ahí si quito este no pasa nada pues nada como veis este se esto naranja es como va la granja y tal vale los mecanismos son bastante simples al final he movido un poco los pistones de lado vale pero bueno aquí vendríamos el esqueleto vale vamos a quitar este bloque perfecto y pues nada la redstone muy sencilla la verdad es que ni la voy a bueno es que es eso tío es lo que he usado antes es un pistón pegajoso con un bloque de redstone otro pistón pegajoso con el bloque naranja ya está ahora estoy buscando lo que vendría a ser a ver si lo encuentro no sé si habrá la verdad no tengo mucha fe yo sinceramente no no hay a ver estoy buscando calabazas gente a ver si a ver si hay alguna por aquí no no nada comida nada no hay calabazas tío es que quiero sumonear un iron golem vale perfecto calabazas lo que vamos a hacer ahora va a ser generar un iron golem y meterlo en el lado contrario vale así que para eso vamos a necesitar lo que vendrían a ser bastantes bloques y pues nada el cartel este que lo tendría que quitar pero bueno vamos a coger ahí estamos cuatro bloques que son los que se requieren para el iron golem vamos a intentar encarcelar al iron golem vale entonces voy a hacer una zonita y voy a meter el iron golem por ahí así que nada seguramente se me escape porque soy así manco pero bueno aquí podríamos ver como hago y casi bueno realmente lo había hecho bien pero como es un un dispensador pues no he podido hacer muchos movimientos así que nada vamos a como veis el esqueleto me dispara voy a ponerme con el iron golem gente ¡Gracias! vale estamos Intentando hacer que se meta El Iron Golem dentro de aquí Dentro de este boquete que le he hecho A ver si lo consigo A ver, llevo aquí un buen rato, eh A ver si se mete ya, tío Vale, ya lo he metido una vez así, pero lo que pasa Es que, como veis, está tirando para afuera Tengo que ser rápido, rápido Buah, muy buena, muy buena Como veis, el Iron Golem me está saltando como un desgraciado Porque lo único que quiere es huir de aquí Pero bueno, no entiendo muy bien el porqué, eh Otras veces porque es de noche y está yendo de monstruos Y tal, pero, no sé, no veo A ninguno y el Iron Golem no ha ido a pegar Nadie, porque, no sé, no hay nadie Así que, nada Ya tendría el Iron Golem puesto aquí, ahora lo que vamos a hacer Va a ser colocar corrientes de agua Las corrientes de agua no pueden estar dentro de la granja De Creepers, porque si no Lo único que vais a conseguir va a ser que Los Creepers no mueran, se quedan flotando Y tal, así que lo que tenéis que hacer Es, eh, si la zona de matanza En mi caso sería un 2x2 Eh, poner el agua Rodeando la zona de matanza Es decir, yo por ejemplo el esqueleto Le he puesto un túnel De dos bloques Y, y bueno, podéis usar la pared misma O sea, yo por ejemplo el cristal este que rodea Ese 2x2 Donde caen los Creepers Eh, pues este cristal que está rodeando Para evitar que se escapen Evidentemente, pues también lo podéis usar Para poner una slab Poner ahí agua Y rodearlo de, de botones Eh, para que no se esparza Esparza, eh, todo el agua Por toda la granja Así que, nada Os voy a dejar con un tutorial Y ahora nos vemos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima.